El pago del aguinaldo representa un alivio para centenares de miles de asalariados y alimenta las expectativas del comercio en este mes de diciembre, pero en ambos casos se trata de una alegría efímera que se extingue rápidamente. Cintia Membreño conversó con asalariados, consumidores y comerciantes y nos cuenta la historia. Llegó diciembre y con la navidad viene el ansiado aguinaldo. El treceavo mes permite sortear los gastos de los días festivos. Una parte se invierte en la cena, ¿verdad? Y la otra parte pues en ropa y en lo que se ve ha sido en provisión. Se emplean gastos ya bien sea para la promoción de un hijo o una hija o para pagar alguna deuda que están pendientes. Más de 600 mil trabajadores reciben en concepto de aguinaldo el equivalente a un mes de salario. Al igual que la jornada de ocho horas, el aguinaldo es fruto de las luchas del movimiento obrero. Si quisiéramos ser un poco reduccionista diríamos que es un logro sindicalista en la historia del movimiento obrero. Los beneficios del aguinaldo van más allá de los trabajadores. Eduardo Fonseca es director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Para sus agremiados, el aguinaldo es una inyección en la economía. El hecho es que se ha importado bienes de consumo casi un 20% más que el año pasado. Y calculamos que el crecimiento va a andar entre alrededor del 12-15% con respecto al año pasado. Eso nos mantiene en un crecimiento más o menos sostenible. Unos 522 millones de dólares circularán en diciembre gracias al treceavo mes. La esperanza de los comerciantes se alienta del ímpetu por gastar. Sobeida Picado trabaja como asistente administrativa en una empresa de construcción. Como todos los consumidores, ella es blanco del bombardeo publicitario alimentado por el aguinaldo. Este comportamiento es común entre los nicaragüenses. Aguinaldos, remesas o bonos se van como agua entre los dedos. Yo creo que ni 12 días le dura a la gente porque se lo gasta precisamente en artículos de consumo, en bienes que no son duraderos, en regalos de navidad, en fiestas de fin de año si son jóvenes. Si son ya tal vez un poco mayores, la navidad es normalmente el uso número uno que se le da al aguinaldo. Generalmente la gente gasta más del 70% de esos ingresos, tanto del bono como de otros ingresos, en alimentos y en suntuarios. Entonces, yo creo que es una situación bastante difícil porque no tenemos educación ni una cultura del ahorro, porque esas serían unas buenas oportunidades. Norma Gómez es empresaria de modas. Ella no recibe aguinaldo y eso la motiva a controlar sus gastos. Trabajo mucho más. Entonces, por lo mismo que trabajo mucho más, no tengo tiempo para venir y decir, ok, pues voy a ir a consumir. Pues sí me confieso que fui una persona consumista y por el mismo hecho, que fui una persona consumista y de que ahora sé cómo es que funciona el mercado y todo, y yo uso siempre mi diseño, no tengo esa necesidad. Aguinaldo no recibo aguinaldo. Como nunca recibí aguinaldo en mi vida, nunca tuve la necesidad de gastar una cosa que no tengo. El aguinaldo trae esperanza para los comerciantes, pero también encarece los bienes de consumo. Llevamos una inflación más o menos hasta 30 de octubre, aproximadamente de 3.9, y nosotros creemos que es posible que la inflación con este noviembre y diciembre pueda llegar al 6%. Todavía creemos que estamos dentro de un rango de un dígito que es lo mejor. Antonio Palma trabaja como ayudante de soldadura en una construcción capitalina. Su salario de 7.000 córdobas no soporta el encarecimiento de la vida. De estos meses para acá, todo ha subido, la comida, el transporte y el pago del trabajo nunca sube. Bueno, mi mayor preocupación es que lo que más me cuesta pagar es el transporte. Los trabajadores por cuenta propia no reciben aguinaldo. Y peor aún, deben enfrentarse a los vaivenes de la economía nacional. Fíjese que yo tengo 40 años de vender en el mercado y cuando yo tenía 24 años, que el dólar valía unos 50, yo vendía 10.000 córdobas. Y en artículos nacionales no se importaba nada de Panamá. Y ahora tienes que trabajar con 20.000 dólares para vender 5.000 pesos. La verdad es que el aguinaldo que dan ahora no es suficiente para nada, porque yo antes con lo que yo ganaba he comprado bastante. Ahora gano más, pero no me da, sinceramente no me da. Por decir, hoy compré duras penas para ellos los dos y para mí nada. Los expertos aseguran que el aguinaldo debería utilizarse para amortiguar los gastos de enero y febrero. Vos podés decir, ala, sí, está diciembre, hay muchos gastos. Y yo puedo elegir, voy a gastar un poquito ahorita, pero también voy a dejar para gastos en el futuro, como el caso del colegio o si tu hijo va a la universidad, mucho peor, porque te va a salir mucho más caro entrando ese año. Yo recomendaría, pues, de que en cuanto recibamos el aguinaldo y tengamos el salario del mes de diciembre, pensemos inmediatamente en esos gastos de febrero. Y dejemos un dinero aparte, ahorrado totalmente, para no andar pegando carrera, ni enjaranarnos con otros acreedores que pueden ser bastante difíciles para el próximo año. Si este año usted se retrasó con pagos bancarios, el aguinaldo ofrece la oportunidad perfecta para saldarlos. Si tenés deuda, no hay mejor inversión, por así decirlo, que pagar la deuda, porque ninguna otra inversión, ningún fondo, ningún certificado de depósito, ninguna bolsa de valores te va a dar la tasa de retorno que vos pagás por una tasa de interés en una tarjeta de crédito. Entonces, si tenés deuda de tarjeta de crédito, número uno, busca cómo saldar tu deuda, y si tenés varias, ok, andate a la tarjeta que te cobra la tasa de interés más alta, porque así no está gastando tanto dinero. Si no tenés deuda, son de esas maravillosas personas que no tienen deuda, entonces sí puedes buscar cómo invertirlo.